Fue la casa del conquistador Francisco Pizarro y posteriormente se convirtió en el lugar de residencia para todos los presidentes de nuestro país, ubicado en el centro de Lima. Frente a la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno es todo un punto de atracción turística, tanto para los peruanos como para los extranjeros. Pero ¿sabe usted qué hay detrás de la actual casa del gobierno? En el siguiente reportaje conocerá las diversas y singulares historias de las personas que viven exactamente detrás de Palacio. Nadie duda que el Centro Histórico de Lima es una belleza para nacionales y extranjeros. Sin embargo, detrás de Palacio de Gobierno, la historia puede ser totalmente diferente. Con tan solo cruzar el Puente Trujillo y un recorrido de tan solo dos cuadras a espaldas de la Casa de Pizarro, el Perú de hoy se ve como en pequeñas muestras médicas de pobreza, hacinamiento, también historia y ganas de salir adelante. Entre la gente, tal parece que el mejor amigo del hombre se siente más tranquilo en barrios altos. Pero de estos animalitos, uno se lleva el premio a la peruanidad. ¿Cómo se llama su mascota? ¿Nerón se llama? ¿Nerón? Sí, Nerón. Tiene dos años. ¿Y usted cuántos años tiene? 82. ¿Es vecino de acá de Barros Alto? Sí, ya estoy listo para irme al cielo ya. Pero todavía tiene para más, hombre. Es que ya me estoy tomando el aire que parece que fuera de otro. ¿Y usted lo quiere mucho, su perrito? Sí, como si fuera mi hijo. ¿Sus verdaderos hijos dónde están? ¿Ah? ¿Sus verdaderos hijos dónde están? ¿Sus hijos de verdad dónde están? Bueno, tú me da, se acuerda que está asumido. No sé cuál será su fin, ni escriben, ni nada. Pero yo soy juzgado de la policía. Yo soy su oficial de tercera. ¿Y usted es su único acompañante? ¿Ah? ¿El único que lo acompaña, el perrito? Sí. Como si fuera mi hijo, pues lo quiero. Y es el único perro en todo Perú que usa lentes. No hay otro. A diferencia del centro histórico, cruzando el puente nomás, aquí cito a 200 metros, construcciones de ayer y hoy, se yerguen musitando pena y desiria en boca de caballeros de antaño. Caballero, ¿cuál es su nombre? Leviere Escobedo. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá detrás del palacio? 76 años. ¿Usted tiene el viejo oficio de ser sastre? Por parte de mi papá, de mis tíos, todo casi como familia. En este modesto taller he tenido la oportunidad de arreglarle 12 ternos al señor que fue presidente por un año en el tiempo que estuvo, era de la Incacola. El señor Lindley. El señor Lindley. ¿Usted le ha hecho los ternos al señor Lindley, dueño de la Incacola? He hecho rectificación. Ah, ya le dice promedio de 10 ternos cuando él fue, se fue embajadora de España. A pesar del estado calamitoso de estas construcciones que datan más de un siglo, las peleas por un metro cuadrado en esta zona de barrios altos es de alto calibre. ¿Usted quiere hacer una denuncia bastante importante? ¿De qué se trata? De una señora que no se ha denunciado de acá porque dice que nosotros nos queremos apropiar de esta propiedad. Ella es la que se quiere apropiar de esta propiedad. Peor aún, comijada con su suerte y por un terremoto que aseguran los expertos dejará en escombros el RIMAC, esta vecina del presidente del Perú y esta ancianita preparan sus almas por si llegan a formar parte de tan oscuras estadísticas. No, este no tiene su nombre, pero este es el 187, CASMA 187. Ya, ¿cuántas familias viven acá aproximadamente? Siete. Siete. ¿Y esto qué cosa era? ¿Era un estacionamiento? Es un pampón nada más de la beneficencia y lo que se ha construido son casitas. Ya, y por lo que veo han hecho casas pero con puertas, con puertas recicladas. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo acá usted? Está más de cuarenta años. ¿Cuarenta años viviendo acá? Ya. ¿Y siempre ha vivido así? No, es que el techo se ha caído y con lluvia, toda la gente de RIMAC se han malogrado, tenían carro, todo lo llevó por ese tiempo y todo. Ya no he podido hacer nada porque la beneficencia dijo que iba a votar, iba a votar. ¿Valía la pena construir? Sí, sí, yo no podía arreglar nada. Aún estamos a dos cuadras a espaldas del palacio y la historia de la esclavitud nos envuelve en aires de libertad. Uno cruzaba el puente y estaba en los extramuros de la ciudad y en los extramuros de la ciudad vivían los negros esclavos. Este mercado que tú ves acá, que es el mercado baratillo, ¿verdad? Es donde se marcaban a los negros esclavos y en la plazuela que está allá era donde los vendían. Ella vende chanfainita, dice que es chanfainita, pero esto no es chanfainita. Ella tiene una receta histórica de los primeros platos de los negros afroesclavos. Tú puedes ver que ella tiene pulmón, tiene corazón, tiene todas las achuras que tienen que ver con el corazón, con los restos, las vísceras de la vaca. Eso no es chanfainita. No, 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 no. Eso es del corazón. Es la aorta. Así es. Y eso es totalmente africano. Si bien su nombre es similar al de un tierno peluche de la televisión mundial, su rostro registra los finudos pasos de un hombre que ha gambeteado la muerte en sus años de juventud, integrando nada menos que la banda de los malas salvatruchas, los más salvajes de Latinoamérica. ¿Y a qué te dedicas? Mi nombre es Elmo David Molina Gómez, tengo 40 años. ¿Eras un Mara? Soy un Mara hasta ahora porque uno no deja de ser un Mara, porque es un código que se establece durante la pertenencia al grupo y no se puede ni borrar los tatuajes ni negar al grupo. Y también estuve dentro del ejército urbano de Pablo Escobar en el 88 hasta el 2000, hasta el 90. Elmo, junto a la conocida negra Clarita, salieron del mundo de la delincuencia para forjarse un futuro menos peligroso. Que no hay ni idea de salir adelante para robar, es la peor mentira. Para que la que ya está dando es una que ha sido... ¡Más nada! Ese es el punto que dijo mi amiguita acá. Que tú ha sido más nada. ¡Más nada! Y lo sabes. Creo que tú soy mi víctima. Y más que todo por los bebés, porque yo tengo dos hijitas, como les voy a repetir, de once y de ocho añitos. Tengo dos hijitas, salí adelante por ellos. Ese es el punto. Y más nada. Y más nada, y lo sabes. Y esperando quizá la ayuda de alguien con cuerpo de nadie, padre e hijo buscan paz en este cuarto nauseabundo y donde el cariño de uno de sus perros es su cordón umbilical con la bondad. Ahora nos encontramos en la 190 de Girón, Paquita. Hola, David. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Fácil nomás. Buenas. Hola, caballero. ¿Cómo estás? Fácil nomás. ¿Cuánto tiempo vives acá? Ya, cuando tenemos como... ¿Cuánto, papá, cuando tenemos? Quizá, con el entero. Quizá. Queremos dejar a una señora que... para cuidar su casa, porque esta es la beneficencia. Ya. Queremos dejar a la señora para cuidarlo, entonces nosotros como tenemos, no tenemos el plato para pagar y estamos cuidándolo, pues. Ya. ¿Sí? ¿Y a qué se dedican, David? Yo acá trabajaba en la vícola, pero trabajaba y ahora colecciono aunque sea periodo de cuesto. ¿Qué le pasó a tu ojito? Ah, ese, ese, este, de... Hubo una pelea. Hubo una pelea. Un barazo acá. Ahí tenía, yo aparte tenía otra cosa, este, como este. Pero de todas maneras, gracias. ¿Y usted caballero? Yo soy su papadero. ¿Sí? ¿Usted vive con él? Sí. ¿Dónde duermen? Acá. Sí, acá duermos. Ah, sí. ¿Y sus perritos? ¿Cómo se llaman sus perritos? Uno se llama esto, él se llama Tarzán, pero otro se llama, uno se llama Blanquita, se llama Doringa y la otra Fiera. Son estos, vamos a chuperar para que no tengan cría. Y acá, bueno, con ellos vivimos, pues. Sí. ¿Y dónde cocinan? A la leña. A la leña. ¿Y esta es la madera que utilizan ustedes? Quiero que lo internen, porque en vez, como digo, tienen sus amigos, en vez de temblar, vienen los buques y los toman, en vez de un momento que le toca sus citas, no... Ah, ¿tienes amigos que te inquietan? Eso sí, doctor. ¿Verdad, doctor? Tienes amigos que te inquietan. Inquieto, por eso decirlo, mi papá no me deja salir. Mi padre no me deja salir. Como dijimos, la vida puede ser tan diferente a dos cuadras de palacio de gobierno, donde tal parece que el corazón del poder político del Perú le da, literalmente, las espaldas a una realidad que todos nos aceptamos ver. Muy bien, nos vamos a la pausa, amigos, y al volver, usted va a descubrir con nosotros uno de los restaurantes más lujosos de Lima, donde usted podrá satisfacer hasta el gustito más exigente. No se mueva, usted está en el Dominical de Panamericana. Lo encontramos en San Isidro, un cálido y elegante ambiente que por su decoración y audacia se asemeja a los más lujosos restaurantes de Nueva York. Aquí, el protagonista principal es el plato peruano. Y el chef, Carlos Testino, el encargado de convertir este local en un verdadero refugio de aromas y sabores. La cacio de lomo causa está bien, tres, cuatro, cuatro.